Quiero también, una vez más, decirles a ustedes que si no fuera por su apoyo, que me dan diariamente a través de las redes sexuales, uno no tiene la pena de lo inventarte, de dar lo mejor de ti. En la música, en las cosas que uno emprende, uno lo hace por todos ustedes. También cerrar este momento tan importante diciendo que estas estrellas son un sueño, un sueño de una madre y de una hija. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!